744, recibimos de la asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Postulio, asambleísta, buen día, gracias por acompañarnos. Prueba de juego mañana, para el Presidente de la República y para las relaciones con la Asamblea Nacional. Sí, muy buenos días, estimado Milton, un saludo a la gente en sus casas, en sus hogares. Definitivamente estamos ante, creo yo, el momento más importante del periodo, de este periodo legislativo y también del Presidente de la República. Tenemos unas decisiones de esta semana que creo que van a repercutir en la economía y en la vida diaria de la ciudadanía, ¿no? Vamos con el tercer proyecto urgente, que es mañana la ley IVA. No hay los votos definitivamente, aparentemente, para aprobar la propuesta de mayoría que salió de la Comisión de Salud Económico. Bueno, el Movimiento Construye, tú sabes, va a apoyar todo lo que tenga que ver con la seguridad siempre. Y ese es nuestro tatuaje, esa ha sido nuestra realidad y eso es lo que vamos a impulsar, obviamente. Respecto del IVA, estamos todavía evaluando las condiciones en las cuales se debería aplicar. ¿Qué más tiene que haber? Si ya está todo dicho y todo dado en los informes de hechos. Lo que sucede, estimado Milton, es que no es un tema nada más de incluir el IVA o no incluir el IVA, sino que tenemos que nosotros darle el mensaje correcto a la ciudadanía, que es el de un programa económico completo y claro, porque no podría caber que ahorita aprobemos el IVA y en cuestión de mes y medio, dos meses, tengamos que incluir otro tipo de medidas nuevamente porque no va a alcanzar. Pero ya lo dijo el gobierno, no va a alcanzar. El tema de los combustibles, el presidente anunció que se viene a partir del segundo trimestre del año, es decir, es IVA y combustibles. IVA, combustibles, un programa económico, el recorte del Estado. Claro, existen elementos que necesitamos evaluar, no sólo como clase política, sino que tenemos que darle el mensaje correcto a la ciudadanía. No podemos seguir en una dinámica de improvisación. Y el presidente de la República es el primero que tiene que continuar y darle esa certeza al país. Con eso, el apoyo del Movimiento Construye va a tenerlo, si es que esto es un tema definitivamente claro para la ciudadanía, si existe un programa de trabajo, si es que estamos hablando de un tema técnico, definitivamente lo que no va a pasar y no debería pasar en el Pleno es que se pase por el Ministerio de la Ley sin debatir. Porque eso sí sería muy, muy grave para la situación política del país y para la democracia en general. Porque sin debatir, imagínate, estamos ante la imposición de una condición unilateral por parte del presidente de la República. Que no pase por el Ministerio de la Ley sin debatir. Que pase por el Ministerio de la Ley debatiendo. No, yo creo que... Porque pueden debatir, pero no votar. Lo que pasa es que el presidente de la República tiene que, tendría, si me preguntas a mí de manera muy escueta, tendría que asegurar los votos de sus aliados. Si es que ese es efectivamente su interés, el de promover una ley, que ese acuerdo se aplique efectivamente en la Asamblea. O sea, los aliados del gobierno en este momento no son aliados. En este momento no son aliados y dicen mucho de ese acuerdo, porque entonces el acuerdo no era para darle seguridad jurídica al país, darle gobernabilidad al país, darle seguridad hacia el futuro. Si no, era solamente para repartirse los cargos de la Asamblea Nacional. Lo cual, evidentemente, el país rechaza, ¿no? ¿Cómo van a votar ustedes por la Ley de Oliva? Todavía no se ha resuelto orgánicamente cuál va a ser el destino de nuestra votación, pero lo que sí te puedo anticipar es que nosotros apoyaremos todas las medidas que requiere el país. Y que si en este caso es del presidente de la República, apoyaremos todo lo que requiera la seguridad y la atención a las cuestiones y necesidades que tiene la ciudadanía. Vamos viendo, entonces las posibilidades son que se apruebe o no el informe de mayoría, que se traten o no los dos informes de minoría, que se archive o que pase por el ministro de la ley, nada de las cinco opciones. En cualquier opción, estimado Milton, nuestros votos sumados a los del gobierno no son suficientes. Así nosotros apoyásemos todas las posiciones... Sí, ya dijo que sí. ¿Perdón? Ya dijo que sí. Nuestros votos con los del gobierno no son suficientes. O sea, sí van a apoyar. Bueno, estamos en ese análisis, ¿no? No te puedo anticipar eso, pero lo que sí te puedo decir es que aunque le apoyásemos, tenemos todavía pendiente unos cuantos votos más que el gobierno. No tiene que asegurarlo o tendría que asegurarlo si es que así fuera la decisión. Repito, aquí tenemos que ser responsables con el país para darle seguridad jurídica y gobernabilidad. Y apoyo a la lucha contra la inseguridad. Tenemos que saber el panorama completo. Tenemos que llegar a todas las instancias que requiere el programa económico, la focalización y las demás medidas que el gobierno debería aplicar. Es decir, el mensaje es claro. El movimiento construye, apoya todo lo que tiene que ver con la lucha contra la inseguridad. ¿Estamos dispuestos a apoyar al gobierno nacional? Sí, siempre y cuando existan estos elementos de visibilidad hacia el futuro. No puede ser que simplemente en este caso sea el IVA y al cabo de mes y medio, como te decía, tengamos que volver a apoyar porque existe otra necesidad urgente económica. Es un tema técnico. La otra opción es que se apruebe cualquier cosa y el presidente vete la aprobación de la asamblea. Y ahí puede estar ese efecto del éxito para el gobierno porque necesitan 92 votos para insistir. Ahí lo único que cabe es nuevamente hacer los números correspondientes si es que el gobierno es de esa su estrategia estamos también ante una posición de no debate. Lo cual también es complejo porque no podemos nosotros como legisladores aceptar una condición en donde no se vaya a debatir. Nuestro interés es debatirlo, incluir los elementos que las ciertas bancadas tenemos sobre el tema y de esa manera, si es así, pues darle la viabilidad correspondiente. De otra manera, si no es en ese sentido, pues obviamente el movimiento Construye tampoco lo apoyaría. No podríamos actuar de esa manera, mi estimado Milton. El tema del IVA. ¿Ustedes en principio están de acuerdo con que se necesita incrementar el IVA? Creemos que el IVA es un impuesto que no discrimina entre las personas. Es una medida, es una herramienta que la política económica la utiliza. Creemos que es necesaria en ciertas circunstancias, en ciertas condiciones. Pero no solamente pensando que el IVA va a ser la solución. Porque tampoco, repito, es suficiente. El hueco fiscal es de aproximadamente 10 mil millones de dólares. Es decir, con 1.500 millones de dólares que asegura el IVA, no se resuelve nada. Realmente, estamos hablando de ponerle una curita a una gangrena. Es decir, no es posible pensar que eso es la única solución. Tiene que venir con otros elementos necesarios. El tema de la banca está sobre la mesa, sin duda. ¿Qué les parece? Porque la banca dice, hay un comunicado de Asobanca, dice que es una medida discriminatoria. Es discriminatoria. Podría ser discriminatoria. Habría que estudiarlo técnicamente. Lo que sí hay que tener claro es que no podemos cargarle, digamos, el precio de la crisis solamente a un sector. Yo creo que aquí hay que hacer una evaluación completa del análisis y sobre todo de la economía nacional de lo que es importante para el país. Y también, dentro de ese análisis, la banca es uno de los actores fundamentales. También la banca apoya con crédito. También la banca apoya con soluciones financieras a la ciudadanía. Es decir, hay que medir si es que efectivamente esto es para ganar o tal vez puede ser para perder. Y eso lo dicen los números, lo dicen los expertos. Ahora, también hay este tema de la contribución del 3.25 de las actividades grabadas con el puesto a la renta del ejercicio fiscal 22. Ese tema... A ver, la retroactividad es ilegal. A ver, la retroactividad es ilegal, sí. Pero aquí tenemos que entender que si no hay apoyo de una manera, digamos, acordada entre todos los sectores de la ciudadanía, tampoco vamos a tener una solución completa. Porque, repito, lo más fácil es subir el IVA. Lo más fácil es establecerle la responsabilidad y la carga de la crisis a un solo sector. También es contra las empresas. Es decir, necesitamos claridad en un programa económico. Si no tenemos la visión completa de lo que está pensando el gobierno, tampoco es fácil tomar una decisión sobre una sola medida. Lo que la ciudadanía tiene que entender, lo responsable es darle una solución completa a mediano, a corto, mediano, y si es posible, a largo plazo. El presidente Cronje ha dicho que esto se va a tratar por partes, que se va a tratar por partes. Esto es... esto es correcto. O sea, es posible. Sí. Es posible. Es legal. Es legal, es factible. El presidente de la Asamblea puede hacerlo. Lo que no creo que sea correcto es que pasen unas cosas sin debatir nuevamente. Porque también puede salir el tiro por la culata, querido Milton. Puede ser que dentro del debate se mocione el archivo. Y en vez de pasarlo por partes o aprobar una parte, se archiva toda la ley. Es decir, yo creo que es una posición arriesgada. El presidente de la Asamblea tendrá sus razones. Es decir, que esa es la decisión. Pero definitivamente es una opción. Y si eso se da, pues estamos ante, otra vez, en partes, no debatir un programa económico o una medida económica o varias medidas económicas. Y no creo que eso sea lo correcto. Hablamos del cuarto proyecto urgente, que también es importante y que ese sí parece que no genera mayor... muy interno, digamos. En el que la ley de extinción de dominio es lo más importante. Bueno, la ley de extinción de dominio es una herramienta necesaria, ¿no? Yo creo que somos el único país en la región que no tiene una ley de extinción de dominio. Ya solo ese hecho nos hace pensar que efectivamente la requerimos para combatir al narcotráfico, a las economías criminales. Y eso también pasa por identificar lo bueno y lo malo de la ley. Actualmente nosotros hemos promovido como movimiento construye unas observaciones fundamentales que cambiaron la dinámica de la ley que presentó el presidente de la República. Y actualmente ya consta dentro del borrador y me parece muy importante mantenerla. que son efectivamente el no darle paso a la necesidad de tener una sentencia ejecutoriada para poder incumplir con la extinción de dominio y retirar estos patrimonios oscuros que están dentro de la economía de los narcotraficantes, de los criminales en general. Es decir, creo que en este momento tenemos una muy buena ley. Obviamente es perfectible, es observable incluso. Creo que incluso hay observaciones de parte de la bancada social cristiana que vale la pena revisarlas, analizarlas y una vez que tengamos un proyecto completo ya con todos los elementos sólidos, creo que va a ser una ley muy positiva para el país. En este tema ustedes no se oponen. Aquí la apropiación de los bienes de origen ilícito tiene que ser enseguida estas personas sean procesadas. Hay algunos sectores que quieren que sean o que se sigan manteniendo cuando hay una sentencia. Esa es la discusión. Esa es la discusión más importante. Aquí nuestra opinión es que aquí hay que dividir los dos elementos. El elemento penal, es decir, la responsabilidad que tenga una persona en relación al delito y la otra parte es el destino que tenga el patrimonio como un ente autónomo diferenciado a la persona que cometió el delito o los delitos porque pueden haber varios y pues obviamente darle un destino jurídico y judicial diferente. Una vez que entendemos esa dinámica lo demás es más simple. La Corte Constitucional ha mencionado que podría ir en contra incluso de la presunción de inocencia el principio de presunción de inocencia y nosotros le hemos dicho eso es cuando tenemos los dos elementos consolidados en uno solo no obstante nuestra idea es separar el patrimonio y otra cosa el delito y el delincuente. Para finalizar vuelvo al tema económico porque la crisis es tan grande que los sueldos incluso no se han pagado ustedes no han cobrado si no me equivoco Sí, así es no nos han pagado hasta la última vez que revisé ¿Y cuándo revisó la última vez? ¿Hace un ratito? Hace un ratito Sí Miren, ese es el problema el problema económico 156 millones en bonos emitidos al Ministerio de Economía para pagar algo a la prefectura es decir ya estamos pagando con papeles O sea, lamentablemente la situación económica del país Milton es catastrófica yo creo que la metástasis que hemos visto recientemente en la función judicial está también en la economía ecuatoriana eso es importante entenderlo por eso es que es necesario un programa económico que lo enfrente y no medidas pequeñas ¿Usted cree que el gobierno no tiene programa económico? No lo hemos visto lo que estamos viendo es medidas tras medidas incoherencias O sea, medidas para tener plata el día siguiente Y no solo eso sino que incoherencias hemos visto que hace un mes y medio aprobamos una reforma económica para perdonar impuestos a ciertos sectores a ciertos empresarios y hoy día en cambio para recaudar impuestos y ahora sí de manera indiscriminada es decir a mí me parece que no hay un norte es mucha improvisación aquí hay que sentarse técnicamente a revisar apoyo lo tendrán si es que esto es así si es que es un tema técnico si lo evaluamos hacia el futuro si le damos certezas al país ¿Cuál debería ser la medida más importante para tener un plan económico sustentado? Que dé plata al día siguiente porque también es fácil es fácil gobernar sin gobernar es decir es fácil decir es fácil ser técnico después del partido todos son los técnicos sí así es ¿Qué debe hacer el gobierno? yo creo que pasa por tres necesitas plata para financiar la guerra creo que pasa por tres cosas querido Milton uno la transparencia en las cuentas fiscales y la publicidad de estas cuentas dos el tema de focalización del subsidio a los combustibles necesario prudente ya evaluado ya hay propuestas sobre el tema está hasta negociado el tema creo que vale la pena ponerlo en práctica y tres el recorto del estado eso ha dicho que mil millones lo va a recortar ¿Por dónde vamos a ver? ¿Y cuánto tiempo? vamos a ver claro todo eso hay que ver pero sin duda esas tres medidas creo que podrían darle alivio y tranquilidad a la ciudadanía muchas gracias asambleísta a usted mi querido Milton gracias a la asambleísta del costudio de la provincia de Pichincha